¿Qué tal la clase de hoy? Híjoles, qué exagerados son. ¿Se aprendieron un montón? Sí, sí, es verdad. ¿Ya habían practicado antes así con videos? Sí, creo que es una buena manera para aprender y escuchar la lengua. ¿Qué están comiendo? No me invitan. ¿Dónde estamos? El Museo de Antropología, sí, en la Ciudad de México. Y vamos a tener un guía muy bueno el día de hoy, se los vamos a presentar. Y ellos querían parecerse al Jaguar. Fueron los primeros en jugar el juego de pelota. Y vemos esta cabeza original, estilizada, mejor trabajada. ¿Sí? Lleva un casco, nariz chata, labios gruesos, mejillas mojetudas. ¿Pero qué vemos de importante? Estrabismo. Agua, tierra, viento y antes salían como unas flamas fuego. Los cuatro elementos. ¿Cuál creen que es el más importante de todos? ¿Cuál creen? ¿Cuál creen? Pues, Dios vea la acrobata. Exactamente, donde esté la acrobata. Esta, el entierro 154. ¿Por qué? Porque esté la acrobata y tiene deformación craneal y limado los dientes. Este es el chamán o brujo. Aquí está Mesoamérica. Mesoamérica abarcó desde Sinaloa hasta el lago Nicoya a Costa Rica. Hasta ahí llegó Mesoamérica. ¿Y Olmecas? Olmecas fue el primero. Ya lo vimos. Y esta influencia llegó aquí, Ciudad de México y España. Y la última son los aztecas o mexicas, que es la última cultura con los cuales tienen contacto los españoles. En este caso, Hernán Cortés. Ven aquí, tirámide de la serpiente emplumada. Así fueron los colores. Esta es una copia, una réplica. Serpiente emplumada y clalo con anteojeras. ¿Se acuerdan qué representa la serpiente? Fertilidad y agua. Son nueve individuos originales. Fueron sacrificados para que era lluvia, fertilidad. Ocho de sexo masculino y una de sexo femenino. Tenían los brazos atados detrás de la espalda. Y en la parte superior vemos puntas de flecha dioxidiana. Aquí está Huehueteo. Aquí está el dios viejo del fuego. Ahora vamos a ver otra cultura que son los toltecas. Que nacieron también de los teotihuacanos. Y este es un mensajero. Aquí se ponían ofrendas. ¿Qué ofrendas se ponían? Corazones humanos. Porque es un mensajero de los hombres a los dioses. Se llama Chacmol. ¿Sí? Y lo vemos en Chichen Itza también. Y este es un atlante de Tula, de los toltecas. Representa un guerrero. La parte superior representa el supramundo. La mariposa, el mundo que vivimos. Y los pies, el inframundo. Y usted me preguntó cómo desplazaban las piedras de gran tamaño. Así. Se conoció la rueda, pero no se usó como tal. Árbol. Exactamente. Troncos de árbol. Ok. Vamos a ver el juego de pelota aquí en el monitor. Ok. El juego de pelota va a ser un juego de tipo ritual. Todas las culturas lo jugaron. Observen cómo golpean la pelota de un lado a otro. Sí. Y nunca la toman con las manos ni la patean. Era una espalda. ¡Oh! ¿Y qué representa el movimiento de la pelota? Los astros, el sol y la luna. ¿Qué ven aquí? Exactamente el águila. El águila sobre él. El nopal. El nopal. Es el escudo nacional mexicano. ¿Y saben dónde se encontró? En una excavación que se hizo en el segundo patio de Palacio Nacional. Mexico. Es decir, en el centro del ombligo de la luna. Eso quiere decir México. En el centro del ombligo de la luna. Así lo vieron los españoles. Cuando llega Hernán Cortés, destruye el Templo Mayor. Y toma las piedras para los muros de la catedral. Que construye aquí la catedral. Hasta la fecha, en México, se le sigue llamando tianguis a los mercados de calle. Así se le llama tianguis. Aquí vemos a los perritos xoloescuintle. Los perritos calvos que se engordaban y se comían. Iguanas, peces, venado, serpientes, aves, cereales, vegetales, piezas de cobre, mantas de algodón, llevas medicinales y cerámica. Todo. Todo. Muy bueno organizado. Sí. Miren, esta se llama Cuatlicue. Cuatlicue es la mamá del dios de la guerra, Gutsilopoastli. Y aquí está Tlaltecutli. Nos está diciendo que es la diosa del Mictlán, del lugar de los muertos, por eso hay cráneos. Es la vida y la muerte. ¿Qué nos dice la piedra del sol? Observen que en el centro hay una cara, se llama tonatiú. Tiene la boca abierta de la cual sale un cuchillo en forma de lengua, que se llama tecpal. Y dos garras de águila jaguar tomando, ¿qué? Corazones humanos. ¿Qué quiere decir? Que tiene sed de sangre, sed de corazones. Cuatro cuadritos. Uno, dos, tres, cuatro. Estos cuatro cuadritos representan soles que se terminaron. Ahora, los aztecas ya habían pasado cuatro eras, cuatro soles. A estos soles se les llama sol de movimiento, cuatro movimientos. Ellos decían que en el primer sol, los jaguares se comieron a los hombres y terminó ese primer sol. El segundo es el viento. Huracanes. Termina por huracanes, por viento. El tercero, lluvia de fuego, erupciones volcánicas. Y el cuarto es atl, agua, lluvia, inundación. Aquí vemos los cuatro elementos. Tierra, viento, fuego y agua. Nosotros estamos viviendo la quinta era, que es el quinto sol. Les hablé de que había plantas psicotrópicas. Pero este se llama Xochipilli. Príncipe de la primavera, el canto, la poesía, la música. Y sobre su cuerpo lleva como tatuajes flores. Se han hecho estudios por botánicos que son plantas psicotrópicas. Este es el peyote. Aquí está la flor del tabaco y otras flores que consumían los sacerdotes para entrar en contacto con sus dioses. Es original. La colaboración por el ritual de los voladores. Candace, ¿qué te pareció el museo? ¿El museo? Pues yo vi un montón de las esculturas y también había un guía que se llama Manuel. Las cosas de los mayos, de los aztecos, de los aztecas y los olmecas. ¿Qué más? Ay, no me acuerdo. Muchas cosas, demasiado.